Con diez copas y el maromo y un Mercedes a dos mil Con la vida de aquel puente te estompaste en París Ahora que ya ha terminado ha llegado ya tu fin Las revistas se han forrado Lady B, Lady B Con diez copas y el maromo y un Mercedes a dos mil Con la vida de aquel puente te estompaste en París Ahora que ya ha terminado ha llegado ya tu fin Las revistas se han forrado Lady B, Lady B Lady B, Lady B, Lady B, Lady B Lady B, somos expropiación y nunca vamos a morir Lady B, Lady B, Lady B, Lady B Lady B, somos expropiación y nunca vamos a morir Con diez copas y el maromo y un Mercedes a dos mil Con la vida de aquel puente te estompaste en París Ahora que ya ha terminado ha llegado ya tu fin Con un joven al bañil De tus penas se han llorado Lady B, Lady B, Lady B Lady B, Lady B, Lady B Lady B, Lady B, Lady B Somos expropiación y nunca vamos a morir Lady B, Lady B, Lady B Lady B, Lady B, Lady B Somos expropiación y nunca vamos a morir Lady B, Lady B, Lady B